Báilala con el ritmo de amor Y es para mí Es la conga de la alegría Y es para mí Es la conga de la alegría Es la conga de la alegría Y es para mí Es en la conga de la alegría y trata de vivir infeliz Es en la conga de la alegría y es para ti Es en la conga de la alegría y trata de vivir infeliz Es en la conga de la alegría y es para ti Baila, 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 baila ¡Oh! ¡Tengo el amor! 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 ¡Tengo el amor!